Hola gente que tal, como les va, espero que todo pero todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales aprendamos rápido a como quitar, ocultar, eliminar, desactivar, llámenle como quieran la hora de última vez y el estado en línea en Telegram vamos rápido como les dije, estamos en Telegram, pulsamos en las tres líneas horizontales de arriba a la izquierda en estas, tocamos ahí, esto va a ser muy corto así que desde ya les pido que se suscriban a mi canal que comparten el video, que activen la campanita de notificaciones que es muy importante que lo hagan y por aquí les voy a estar dejando un video que de seguro les va a resultar muy útil bueno ya tocamos en esas tres líneas, fíjense aquí, tocamos en ajustes en esta opción es muy pero muy fácil, ahora aquí fíjense en ajustes, entramos en privacidad y seguridad no se vayan todavía porque les quiero explicar algo muy pero muy importante aquí fíjense tenemos privacidad y está la hora de última vez y en línea en mi caso lo tengo en todos, tocamos ahí y aquí presten mucha atención dice quien puede ver mi última vez y estado en línea tenemos para elegir entre todos, mis contactos o nadie si queremos ocultarlo a todos, obviamente tocamos en donde dice nadie para que nadie vea nuestro estado en línea ni nuestra hora de última vez o si no, por ejemplo, tocamos en donde dice mis contactos y también podemos añadir excepciones por ejemplo, si queremos que algunos de nuestros contactos no puedan ver nuestra conexión tocamos en no compartir con, en donde dice añadir usuarios tocamos ahí y elegimos algún contacto para que no vea nuestra conexión y esto también tengan muy en cuenta, miren, no es como whatsapp dice a menos que seas usuario de premium no verás los estados de última vez o en línea de las personas con las que no compartes los tuyos en su lugar se mostrará una última vez aproximada como ser recientemente, hace unos días, hace unas semanas ¿me entienden? bueno, pero en este caso era que se lo ocultemos a todos entonces tocamos en donde dice nadie ahora en el tilde de arriba, miren, arriba a la derecha tocamos ahí tocamos en ok y listo, ya se actualizó eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya servido el video no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y todo lo demás cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima chau